Vamos a platicar de Carisa de León, la viuda de Javier Ortiz, que realmente las ha pasado negras, bueno, ella y el niño también. Hay que llevarlo, lo tienen que llevar a psiquiatras y psicólogos porque no podía. La verdad te rompe el corazón lo que está pasando el niño. Ay, no, qué triste. Lo dijo de la forma en que falleció Javier. Muy feo, muy triste. Carisa de León, madre de Javi, el hijo de Javier Ortiz, le organizó una misa en Guadalajara por su segundo aniversario luctuoso, en donde hizo tremendas revelaciones en torno a que es tanto lo que el pequeño extraña a su padre que ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones para poder reencontrarse con él. No obstante, Carisa cree que Javier ha estado ahí para preservar la vida del niño. Javi tuvo una situación donde puso su vida en peligro y sí, y la verdad, en la escuela, y no sé cómo, y afortunadamente, ni un raspón tuvo. No, 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 sí, sí, fue consciente y por eso ahora está, o sea, está, la escuela nos condicionó y estamos trabajando en ello. Pero, o sea, como que yo decía, por favor, Javier, cuando yo no esté, por favor, te lo superencargo. Y me da mucho gusto que, nada, ni un raspón. O sea, de verdad, el director de la escuela estaba muy asustado y me dijo, no, no puedo creer. ¿Cómo? O sea, ni siquiera se raspó. Cayó de una manera que, que nadie nos explicamos cómo es que no le pasó nada. Pues cuando platicamos, me dijo, pues es que yo quiero ir a ver a mi papá, y entonces, o sea, ¿cómo quieres que le haga? La última fue unos días antes de Navidad, en los últimos días de escuela antes de Navidad, porque, como les he dicho, la Navidad es una fecha muy difícil, el día del padre es una fecha muy difícil. ¿Han sido varias ocasiones entonces? Un par. Preocupada por su hijo, Carisa lo ha llevado ya con distintos médicos psiquiatras y hoy por hoy está medicado. Bueno, él ha estado medicado, tiene que tomar baños de sol, hacer ejercicio, no solamente por salud física, sino por salud mental, tiene que convivir con otros niños. El antipsicótico en un niño es como muy fuerte, entonces me dijeron, si podemos trabajar con un antidepresivo, y digo, gracias al antidepresivo dejó de estar viendo a su papá, que era algo que le causaba mucho estrés, y es con lo que seguimos. Además, ha extremado precauciones de todas las formas posibles. Él tiene cuatro perros que todo el tiempo están con él, entonces si por algo en medio de la noche él se despertara y nadie nos diéramos cuenta, los perros siendo cuatro, o sea, se levantan, ladran. Para Ventaneando con información de Alejandro Martínez. ¡Uf! ¡Qué delicada! ¡Qué delicada! ¡Qué vida de mí! Una historia muy cómoda. La buena noticia que nos contó Carisa es que están ya cobrando las regalías de la Andy por el trabajo que dejó hecho su papá. A lo largo de su carrera. Sí, pues a lo mejor es poquito. Lo que sea, pero ya vendieron la casa. Ya vendieron la casa. ¿Te acuerdas que era de los dos? Y ella recibió la parte que era de Javier. Pues sí, para su hijo. Una buena noticia en medio de este drama. ¡Qué tremendo! Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. ¡Ventaneando es ventaneando! Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a aventanear.